...homenaje a todos los caídos que existieron dentro de la guerra del Pacífico y seguidamente decirles que vamos a seguir en la lucha, nuestro compromiso está en la recuperación de la causa marítima, en la recuperación de nuestro mar y vamos a estar trabajando fehacientemente en buscar otras alternativas para lograr la salida soberana al mar. Nosotros desde Comunidad Ciudadana teníamos dentro de nuestras propuestas, por ejemplo, la creación del Instituto Boliviano del Mar para que desde allí surjan distintas posibilidades, distintas propuestas para ver cuál va a ser la forma o el mejor mecanismo para la recuperación de nuestro mar.